Les invito a que me acompañen en la lectura del capítulo doce del Libro de Jueces. Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento de la Biblia. Capítulo doce del Libro de los Jueces. Dice así la palabra de Dios. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galahad, y peleó contra Efraín, y los de Galahad derrotaron a Efraín, porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los Galahaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los Galahaditas tomaron los vados del Jordán, y a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galahad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet, y él decía Shibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degoleaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil. Y Jefté juzgó a Israel seis años, y murió Jefté Galahadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galahad. Después de él juzgó a Israel Ibzan de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos, y juzgó a Israel siete años. Y murió Ibzan y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Sabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón, Sabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hillel, Piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, que cabalgaban sobre setenta asnos. Y juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Hillel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad es el capítulo trece del Libro de Jueces. Capítulo trece del Libro de los Jueces, donde nos encontramos con el nacimiento de Sansón. Capítulo trece de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Ah, Señor Dios mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, Yo soy. Entonces Manoah dijo, Cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, Te ruego nos permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Pero si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios, capítulo catorce del Libro de Jueces. Estamos leyendo el Antiguo Testamento de la Biblia, y lo estamos haciendo en este Libro de Jueces. La historia que vamos a compartir hoy es Sansón y la mujer filistea de Timnath, capítulo catorce de Jueces. Descendió Sansón a Timnath, y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, Yo he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnath, y cuando llegaron a las viñas de Timnath, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a Helios que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino, pues, su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y Helios respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y Helios no pudieron declararle el enigma en tres días. Al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel, y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haráseis con mi nobilia, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a treinta hombres de Helios. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Estamos leyendo el Antiguo Testamento de la Biblia, y en esta oportunidad nuestra lectura está en el Libro de Jueces, capítulo quince. Libro de Jueces, Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, capítulo quince. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo, Éntrate a mí, mujer, en el aposento. Mas el padre de Elia no lo dejó entrar. Y dijo el padre de Elia, Me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que Elia, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón, y cazó trescientas zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos, y la quemaron a Elia y a su padre. Entonces Sansón les dijo, Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, Aprender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, Yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, Juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo, No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas, y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quejada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con él ya a mil hombres. Entonces Sansón dijo, Con la quejada de un asno, un montón de montones. Con la quejada de un asno, maté a mil hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quejada, y llamó a aquel lugar Ramat el Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová, y dijo, Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua. Y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Aacoré, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos veinte años. Estamos compartiendo la lectura de la Biblia, la Palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Y lo estamos haciendo en el Libro de Jueces. Ahora nos corresponde leer el capítulo dieciséis. Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a Elia. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, Hasta la luz de la mañana, entonces, lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte, que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorec, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a Elia los príncipes de los filisteos, y le dijeron, Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, Si me ataren con siete miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y Elia le ató con Helios. Y Elia tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces Elia le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y El rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, He aquí tú me has engañado, y me has dicho mentiras. Descúbreme, pues, ahora te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y le ató con Helios y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, Hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora, cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, Si te quieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y Elia las aseguró con la estaca, y le dijo, Sansón, lo filisteo sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y Elia le dijo, ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole Elia cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo, Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a Elia trayendo en su mano el dinero. Y Elia hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, Esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios, y para alegrarse, dijeron, Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de Helios, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, Acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre Helios. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre los que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre Helios, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en Helia. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos, y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Zora y Estahol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel veinte años. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por Helios yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en Helia. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Salmo número 96 Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Salmo número 97 Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como será delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de Italia, los que se glorían en los ídolos. Postrense a él todos los dioses. Oyó Sion, y se alegró. Y las hijas de Judá. Oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Salmo número 98 Cantada a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, y aplaudire, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Salmo número 99 Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande, y exaltado sobre todos los pueblos. Alaba en tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador, y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Salmo número 100 Cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones.